hola buenas en este vídeo os voy a hacer una guía de cómo funciona en memento mori el tema de la cueva del espacio tiempo que sería una especie de laberinto entonces otra entrar aquí simplemente pues tenéis este mapa que son tres niveles actualmente luego no se pondrá más cuando sube más level igual salen más como otros juegos pero aquí actualmente son tres niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 y tenemos pantallas de combate pantallas que podemos conseguir conseguir un personaje como ésta vale personajes 54 en este caso por si no muere alguno y pantallas también de mejora de bufos que nos van dando o pantallas de curarnos o pantallas de revivir que serían las estatuas entonces lo principal de aquí es saber qué bufos coger depende del grupo que tengáis yo por ejemplo ahora vamos a pegarnos contra esto empiezan siendo más débiles que tú siempre el grupo que tengo yo para usar ahora mismo sería este el marcelo este el marcelo este será lo que ganaremos con los bufos que tengamos el principio es muy fácil pero el nivel 3 es donde realmente lo que es el reto el nivel 1 y el nivel 2 vamos a pasar las pantallas está rápidamente y voy a controlar también la vida de los personajes nosotros si no llevamos ningún healer voy a controlar la vida para que al inicio de la batalla recupera 4% la vida hay diferentes rarezas como veis está la rareza gris el borde gris borde dorado y el borde lila y la sería la mejor vale esta es que cuando nos curamos en un árbol nos da más no me interesa nuevamente usar árboles así que prefiero no usar esa al inicio de la batalla aumentar los tres aliados con la peor speed la propiedad hacer crítico la pv va a ser personajes que no van a pegar casi nada así que prefiero la regeneración de vida a por el medio siempre intenta ir por el medio para tener más opciones no estamos al combate de momento se mantiene en su vida y aquí tenemos evasión a ir el sexto turno un ataque de 30 por ciento a todos los enemigos y que tenemos que pueden ser de una a tres tenemos solamente dos así que no me interesa o conseguir otra nueva prefiero conseguir la nueva que nos ha salido una de las moradas y dos amarillas estás para aquí arriba de la parte de pone a que es a que símbolo de personajes los afecta no llevo en nada de estos dos símbolos así que tengo mujer esta sí o sí están memorén para absolutamente nada esta es que si golpeó algo que tenga ventaja de tipos la humanidad una cosa que me ha parecido ver igual no pero creo que los soldados dan mayores mayor calidad de bufos que los lobos no sé seguro todavía pero vamos a comprobarlo si no sale ninguna gris o salen más de las doradas o moradas será así sí creo que creo que es así soldados siempre mejor que los lobos dice la batalla regeneración de vida cuando usas la fruta una fruta de revivir que tenemos no la dan por misiones nos aumenta el ataque y al inicio de la batalla aumenta todas las 12 por ciento cuatro turnos y aquí en verdad no mira mal vale por mirar lo de la diferencia hubiese sido mejor que atacar al lobo atacar a un soldado que hay aquí y otro soldado que hay aquí mejor tenemos una asista aquí para para coger que voy a cogerme la frisia ahora vamos a hacer el lobo lobo el trio que nos curaría si necesitamos esto también intentar hacerlo siempre cuando ya llevéis unas horas desde inicio del día vale no lo hagáis nada más bloquear al fuego porque cuando entras aquí te hacen una snapshot de tus stats y si luego progresan más a lo largo del día pues le vas a sacar más el tema fácil los rojos no tengo nada los sniper más 5% de ataque es mi dps principal y si lo han dado es atacado y está por debajo del 30 por ciento para la regeneración voy a ponerme la regeneración porque el 5% es muy poco tenemos un lobo lobo el no lobo lobo soldado vamos a hacerlo 10% está mejor este es una probabilidad de quemar y este sería el tercero y en el sexto turno te recuperas un 20% a la leo que obtiene menos vida pero en el ataque esta vez vamos a poner este no coge no puede coger la cura pero no creo que la necesite la cura de momento aguantan bien los azules tengo dos aumentar la defensa en 15% por cada uno de los azules que tenga y esta es la vida en 10% por cada uno de los semenal que tenga prefiero la vida prefiero esto no puede ser es más porcentaje y aparte es morado es morado en verdad mejor siempre si tienes para decir entre un morado o un aparillo que sean igual de buenos pues mejor coger morado revivir no tengo nada que revivir así que vamos aquí y le damos aquí por lo que tengo nada que revivir te revivo un personaje random si se da muerto alguno y este sería el board de la primera planta ya van bajando un poco la vida de los personajes meter el lead para el inicio de la batalla 4 turnos le baja si le bajamos del 85% se despelea prefiero la confusión que se pegaran entre ellos lo más seguro le damos aquí y subimos a la segunda planta no tengo ni unas cuantas rewards y ahora lo suyo es ir el camino de que más combates tengamos que aparte nos va dando las monedas que las monedas son muy importantes ya que podemos conseguir copias de personajes completas en la tienda al inicio de la batalla aumenta el ataque de todos los que estén al 90% o más de vida a ver la idea es que para el para el final los pantallas chungas y full vida así que si me voy a poner esto se parece que ahora no lo lleve necesito un poco más de healing me dice la batalla defensa 10% 20% de crítico y speed para todos los verdes y llevo 2 así que entresa bastante sí entresa bastante este buscar el daño a mí debe ser principal vale ponemos esto también le menos interesa reducción de daño no sale ninguno no ataque y defensa para el hard mode esta es buena siempre por el hard mode es el tercer nivel o sea y nos interesa completar este es el segundo día de cuenta así que ya va costando un poco el primer día es muy fácil ahí si la batalla te otorga los siguientes efectos dependiendo de la cantidad de starry sky shimmers que tengas 15% de reducción de daño más daño o probabilidad de hacer más más críticos lo todo no me valen para nada así que te poneme eso aquí las tiendas las podéis mirar pero nunca merece la pena ir a la tienda porque son de pago normalmente son gemas y no compensa tirarlas ahí así que aprovechamos y nos vamos al árbol porque ya va tocando ya curarse un poco nos curamos y vamos contra el soldado que está en el medio para poder ir al otro soldado que está luego a la derecha me dice la batalla el daño crítico esta es la de sobrevivir si si vas a si te va a morir un personaje sobrevive prefiero poner esto seguimos con los soldados aunque aquí ya nos van haciendo bastante daño no tengo ningún crimson no tengo ninguno de estos así que a inicio de la batalla aumenta la vida y la defensa 3% hasta un 30% conforme ganemos combates y quedan bastantes hasta acabar así momento aguantado más pero en el tercer nivel va a ser o tienes personajes o tienes ya los buffos bien o te revientan este es el único que me sirve de reducción prefiero seguir cociendo buffos aunque los tenga los personajes bueno los personajes estar un poco tocado estas dos pero prefiero un buffo más están haciendo ya bastante daño y el buff puede que me mate alguno este es lo de matar si el enemigo tiene 10% o menos de vida y este es menos 20% de daño recibido este es importante este es muy bueno a ver si sobreviven todos tengo reservas o sea puedes poner puedes poner todos los personajes que tengas en el grupo si en vivos al menos vale a los personajes de agua a los personajes de agua defensa y crítica al damage pero no son los tengo bajos de level así que no me importa la cura sería lo que más me interesa pero es que 30% de ataque y defensa o la cura me quedo con la cura creo me quedo con la cura serias tenemos una cura aquí nada más empezar pero creo que voy a servir me la voy a regar y si fuera alguno tengo reservas no pasa nada menos ahora la cura se los va a mantener vivos probabilidad de crítico más 40% a los de viento al final de la batalla recupera 20% a todos los aliados de la vida que hayas perdido no se ponerme curas de daño voy bien voy a ponerme la cura estaría muy bien esta 40% más de crítico y pida al personaje principal pero ya la primera y crítico tiene bastante vamos al medio a poder elegirlo ahora se curan ya basta comparación con antes ataque y defensa 20% esta tendría que hacer 10 combates que no se me van a llegar y es solo ataque perdón no es ataque y defensa es solo ataque mejor este rey hiru asist coge un asist espérate lo de atrás solamente hay un lua aquí pero irá al del medio a lo de las mejores me voy a coger esta yo también la tengo pero está más level le damos aquí esto es totalmente random de 1 a 3 solo se ha mejorado 1 pero oye nos cura más vamos a mojar una de las curas vamos por primero ir por aquí por si acaso se muere algo en la estatua de Revy la tienda no va a haber nada en la tienda ahora se mantiene bien con las curas que he cogido se mantiene bien al inicio de la batalla más 20% de daño crítico 30% de ataque y defensa pero sin pensarlo vamos al logo del tercero y sexto turno 10% o 20% mejor el de 20 aquí tenemos dos soldados este mismo que luego también puedes mirar los personajes que tienen en los combates y si ves que es peor pues haces el otro hasta la altura de momento del juego tampoco es necesario a cura decir más 40 este no me vale y este no me vale así que a cura decir ahora veremos si necesito el árbol o puedo pasar sin el árbol para llegar al boss siguen aguantando bien de momento al final del turno si hay alguno que no haya recibido el daño en ese turno aumenta la speed la curazi o el ataque en caso un 3% o la curazi como están de vida está un poco tocada pero no es la más importante yo no me lo paso así dos combates con la vida que tengo se han muerto dos o sea es verdad cuidado menos mal que tengo reservas de aquí lo único que me vale es esto espérate porque he cogido reservas estas de fuego tengo la de fuego y la de oscuridad de reservas que me trae esas dos si hp drain o la de fuego cojo esto tenemos hasta dos de reserva que para algo las hemos cogido millón ochocientos mil de poder y el boss agabando contra él pues eso era un poco una pequeña guía de cómo funciona la cueva del espacio-tiempo sabemos que la mayoría de juegos funciona así pero es más que nada saber leer y entender lo que significan las habilidades si alguno no sabéis inglés pues mira igual con lo que os he explicado en este vídeo pues igual ya os sirve para poderos defender así que hasta aquí este vídeo si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de este otro juego gacha y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discord y mi canal de botón donde subo todos los directos de twitch así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau